La reforma eléctrica tóxica de Morena representa pasado y es un riesgo para el futuro de México. Es tóxica porque pone en riesgo tu salud y la de tus hijos, porque las emisiones de carbono aumentarán 65%. Es tóxica para tu bolsillo, porque el precio de la luz aumentará hasta un 52%. Es tóxica para el medio ambiente, porque va en contra de la lucha más importante de nuestra generación, la batalla contra el cambio climático. Es tóxica porque atará a México a energías fósiles y nuestro país incumplirá los objetivos ambientales y los tratados internacionales. Es nociva para nuestro país porque eliminar los órganos reguladores afectará la inversión nacional y extranjera. Pero México sí tiene alternativa. En la bancada naranja propusimos 14 iniciativas para transitar energías limpias y baratas. Un candado verde para que las decisiones de este gobierno y los siguientes respeten los objetivos ambientales y no comprometan el futuro de nuestros hijos. También propusimos un impuesto a las emisiones de carbono y que lo recaudado se use para energías limpias. Así como no acompañamos la reforma energética de Peña Nieto, en la bancada naranja votaremos en contra de la reforma eléctrica tóxica. Dejemos a las energías sucias, contaminantes y caras en donde pertenecen, en el pasado. Desde la Cámara de Diputados daremos la lucha y seguiremos defendiendo la alternativa de futuro. En la bancada naranja queremos futuro, no hidrocarburo. Un futuro en donde las personas están al centro y sus causas al frente. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano